Hola, chicos. Bienvenidos a la segunda clase de tango. Yo soy Elena Parlatore. Y, bueno, en esta clase lo que vamos a ver es un poquito de técnica básica. Y vamos a ser general. Vamos a ser un poquito de hombre, un poquito de mujer, porque todo se aplica. Así que, bueno, bienvenidos. Y, bueno, espero que nos sigan acompañando en las clases los días que siguen. Bueno, empezamos. Vamos a hacer un ejercicio con el peso del cuerpo en la pierna izquierda. Siempre tengan en cuenta esto. Lo ideal es que, aunque estemos haciendo esta clase, tengan en cuenta calentar un poco antes de hacer los ejercicios para no lastimarnos. Si hay alguien que tiene problemas en las rodillas o en las articulaciones, cuídense, calienten un poco, antes de arrancar. Cualquier secuencia, ya sea que estén practicando en casa, que vayan a una milonga, que practiquen con amigos, lo ideal es siempre ir calentando un poquito, aunque sean cinco minutos, para que no sea agresivo para el cuerpo. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con este ejercicio. Empezamos. Peso del cuerpo va a estar en la pierna izquierda. Vamos a empezar con un pequeño voleo hacia atrás. Castigo hacia adelante, bajo y quedo. La idea va a ser que cuando yo paso de este movimiento a este, no pego la patada para adelante. O sea, en este sentido, varios ya lo habían visto y otros no. Vamos a imaginar que estamos delineando el pie de base con la pierna que dibuja, ¿sí? El pie de la pierna que dibuja va a delinear el pie de base. Y no voy a hacer esto y esto, ¿sí? La idea va a ser, rotamos un poquito, levanto, hago el movimiento circular, bajo, delineamos el pie de base, levanto, bajo, cambio y quedo. Recuerden que a quienes les cuesta mucho el equilibrio pueden agarrarse de una silla. En todo caso, si lo pueden de a poquito ir trabajando, pueden rotar un poco el pie de base. Recuerden que hacer una pequeña B corta con los pies nos da más estabilidad, ¿sí? Entonces, el peso del cuerpo vamos una vez más en la pierna izquierda. Empezamos a rotar un poquito esto, ¿sí? Rotamos, vamos hacia atrás, generamos el movimiento circular, bajamos, delineamos el pie de base, subimos, delineamos de vuelta el pie de base y quedamos. Para las mujeres es importante que lo practiquen varias veces, ya que después, cuando queremos sumar velocidad a los movimientos, podemos tener en contra el taco del zapato. Ahora estamos tranquilos en casa, estamos relajados y podemos practicarlo, si quieren, en medias, en zapatillas, no hay problema. Pero es importante esto de delinear el pie de base en punta para las mujeres, sobre todo, porque si no, después nosotros tenemos los 10 centímetros del taco y nos podemos cortar acá. Entonces, siempre memoricen el recorrido, ¿sí? Memorizamos este recorrido para que después salga en automático y no tengamos ningún problema, ¿sí? Vamos a cambiar de pierna, peso del cuerpo ahora en la otra y vamos a empezar a rotar la pierna que está libre, vamos arriba a marcar el voleo, bajo, delineamos el pie de base, delineamos el pie de base, subimos, bajo, delineamos el pie de base, cambio. Vamos una vez más con el mismo, rotamos, subo, hago el movimiento circular, bajo, delineamos el pie de base, subo, bajo, delineamos el pie de base y cambio, ¿sí? Vamos ahora con unos ejercicios bien básicos para el equilibrio de los ochos, ¿sí? Vamos a tratar de asentar un poco el peso, siempre teniendo en cuenta que no estamos quebrando, todo está en su lugar. Que por más que tengamos el peso un poquito a tierra, no estamos tomando mate, ¿no? Estamos bailando, entonces se nos tiene que ver elegantes. Esto está bien colocado, ¿sí? Y entonces podemos estar un poco relajados para lo que viene, que es el pivot. Lo que vamos a hacer ahora es subir un poquito sobre el metatarso y bajar. Vamos a hacer tres, dos y tres, ¿sí? Y vamos a cambiar, cambiamos, asentamos el peso y vamos a tres veces ir hacia arriba, punta de pie, punta de pie, punta de pie, gemelos. Bien, vamos a cambiar y ahora lo que vamos a pensar es que esto mismo que utilicé va a ir un poquito de rodilla. Voy de rodilla hacia adelante, es decir, relajo un poquito el pie, ¿sí? Ahí voy a distribuir el peso. Si están haciendo el rol femenino y tienen los tacos, ya tienen el eje hacia adelante, entonces va a ser mucho más fácil. Pero para el hombre está bueno tener en cuenta este tip, ¿no? O para la chica que esté haciendo con zapatillas o con medias. Estamos acá, relajo un poquito la rodilla, ¿sí? Relajo la rodilla y un poquito levanto el talón, un poquito. Entonces ahí ya me queda cómodo para después girar y hacer el ocho, ¿sí? Sobre el metatarso, siempre, nunca hago el ocho con todo el peso del cuerpo en toda la planta del pie, porque ahí es donde vamos a empezar a compensar y a la larga nos podemos lastimar las rodillas, ¿sí? Bien, perdón, vamos de vuelta. Peso del cuerpo en la izquierda, relajo rodilla, tiro un poquito la intención hacia el metatarso y ahí giro para un lado, como si fuera a ir al ocho adelante, ¿sí? Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo y quedo. Fíjense que ahí ya me queda la flexión automáticamente, ¿sí? Si quieren estirar y volver a bajar, ya eso es cosa del movimiento que proponga quien esté marcando en ese momento, ¿sí? Vamos a dejarlo acá y vamos de vuelta. La intención va a estar en el metatarso para girar hacia el otro lado y poder hacer el ocho, ¿sí? Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo. Siempre recuerden, todo el peso va a estar en la pierna de adelante. Si yo estoy con el peso del cuerpo en el medio, tratando de hacer el ocho, va a derrapar el movimiento. De pronto, en algunas ocasiones, en el baile, puede suceder que hay movimientos que nos quedan con poca definición, como que no terminamos de llegar al eje y lo compensamos un poquito. Pero la idea es que cada vez que practiquemos técnica, lo vayamos como incorporando, siempre pasando por el punto donde tengo todo el peso del cuerpo en un solo lado, ¿sí? Y no lo tengo desparramado en las dos piernas, sino que estoy en un solo pie. Bien, una vez que estamos acá, vamos de vuelta. La rodilla relaja, el talón sube un poquito. Si quieren, le pueden agregar un poco de torso y ya nos queda el ocho adelante. Muestro la pierna y acá sí sumamos el anterior, que es toco, voleo, castigo, vuelvo. Ocho, muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo, llego. Uno, dos, quedo. Pivot. Si se dieron cuenta, ahí yo hice un poquito un ayudín con el torso. Eso también lo pueden hacer, ¿sí? Vamos de vuelta. Muestro la pierna, traslado, llego. Uno, dos, quedo, voy al ocho. Uno más. Muestro la pierna, llego y quedo. Si quieren podemos terminar de frente, ¿sí? Vamos a buscar algo parecido, pero con unos pequeños crucecitos adelante y atrás, dándole altura, ¿sí? Vamos a hacer, directamente empezamos con el ocho adelante. Peso del cuerpo en la pierna derecha. Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo. Llego y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy bajando si quiero y ya me queda este cruzadito. Vuelvo, giro para el ocho. Muestro la pierna, traslado el peso y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy bajando, me queda cruzadito abajo. El que quiere, dependiendo de lo que estén practicando, si practican un poco en su casa o, bueno, puede poner música de fondo y si la música da para hacer más cantidad o menos, lo aplican. Y si da para hacer punteo, también lo aplican. Siempre recuerden que los punteos son muy livianos. O sea, para que no quede como que estoy machacando el piso, ¿sí? Le voy a hacer algo suavecito y vuelvo acá. Vamos de vuelta con el ocho adelante. Muestro el pie, traslado el peso del cuerpo. Quedo, voy arriba, bajo, me queda. Si quiero punteo, vuelvo, voy al ocho. Uno más, muestro la pierna, traslado el peso y voy arriba, abajo, punteo, vamos del último, ocho adelante y quedo de frente, ¿sí? Vamos ahora para las personas que gustan de los voleos hacer un ejercicio que es para la altura del voleo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir, con la cadera vamos a estar de frente y el torso también. Ahora, vamos a buscar que el pie libre, en este caso, va a ser derecho. Voy a ir como si fuera una diagonal para atrás, ¿sí? Vamos a tratar de que eso no signifique que yo quiebro para buscar, sino que esto va a estar bien derechito. ¿Por qué? Yo acá estoy en el abrazo con mi compañero. Bueno, entonces la idea es que no estemos como haciendo esto, las disociaciones las vamos a buscar por otro lado, ¿sí? Vamos cruzado hacia atrás y vamos a levantar un poco la pierna. A lo último levantamos un poquito más, bajo, bajo, quedo. Vamos de vuelta. Cruzo hacia atrás, levanto un poquito, levanto, vuelvo, bajo. Tres o cuatro, chicas, quedan divinas para la playa, no se dan una idea. Bien, vamos una vez más. Ahora lo que vamos a buscar es darle fluidez. Vamos a ir acá y vuelvo. Vamos a ir acá, perdón, acá y vuelvo, ¿sí? Pateo y vuelvo, pateo y vuelvo. Siempre, antes de hacer estos ejercicios, está bueno calentar un poquito la espalda, ¿sí? Entonces, del primero, hacemos dos o tres, ¿sí? Esto de acá, de levantar, ir, volver, bajar, va a calentar toda la espalda, también para que después salga más fluido e incluso nos dé más altura el movimiento de voleo, ¿sí? Con respecto a los voleos y las diferentes alturas, hay quienes dicen que la altura la marca el hombre. Profesores muy grosos dicen que en realidad la altura se la da la mujer. Entonces, está bueno, independientemente de esas teorías y esos puntos de vista, tener herramientas. Quiero hacer el voleo acá abajo, chiquitito, listo. Quiero hacer el lineal y bajar, hago ese. Quiero llevar taco a la cola, llevo taco a la cola. Arriba, vamos arriba. La idea es tener como variedad. Y después, bueno, cada uno puede ir matizando dependiendo de las orquestas y demás, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora uno que, bueno, a mí me gusta bastante, el de las quintas, ¿sí? Vamos a hacer uno, dos, voleo y quedo. ¿Sí? Lo voy a exagerar. Es como que estoy picando el cruce. Lo difícil de este movimiento es que tiene que ser fluido y no tengo que estar saltando. Ahí es donde después te dicen, ah, mirá, qué bueno, parece que vas flotando. Bueno, es eso, es articular de cadera para abajo como para que no parezca que voy saltando, sino que mantengo el nivel arriba, voy flotando, pero abajo voy haciendo diferentes cosas, ¿sí? Bien, voy con esto. Lo exagero. Uno, dos, y en el segundo el pie me quedo arriba. Exagerado. Uno, dos, pie arriba. Uno, dos, pie arriba. ¿Sí? Y cambiamos. Primero lo exageramos, después le buscamos la sutileza, ¿sí? Vamos de vuelta. Uno, dos, pie arriba. Y uno, dos, pie arriba. Va de vuelta. Uno, dos, pie arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a sumarlo como si fuera a un cruce del básico, ¿sí? Vamos a hacer pierna hacia atrás, ¿sí? Bueno, venimos del básico, costado, atrás, tac, ¿sí? Vamos a hacer costado, izquierda, vamos derecha, largo, y acá es donde vamos a mechar uno, dos, tres. ¿Sí? Vamos de vuelta. Dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres. Va de vuelta. Vamos directamente con el paso, con la derecha hacia atrás. Derecha, el que quiere le puede dar una rotación, el que no, vamos derechito, ¿sí? Vamos derecho y uno, dos, quedo. Va de vuelta. Voy atrás, traslado, uno, dos, quedo. Ahora vamos a cambiar la pierna. Si bien no hay mucho del otro, está bueno practicar parejito. Vamos, izquierda, traslado el peso del cuerpo, uno, dos, quedo. Este lo tengo menos entrenado. Siempre la quinta la marcan, bueno, como en la base, ¿no? Entonces, está bueno practicar siempre los dos. Va. Muestro la pierna, traslado, y uno, dos, tres. Y muestro la pierna, traslado, uno, dos, quedo. Vamos una vez más. Voy y taca, taca, pa. Muestro la pierna. Y uno, dos, tres. Vamos de vuelta. Ahora cambiamos. Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo, taca, taca, quedo. Si quieren, pueden cortarlo ahí, si quieren, pueden cortarlo acá. Lo pueden ir variando, ¿sí? Vamos de vuelta a la otra pierna. Muestro, traslado el peso del cuerpo, y uno, dos, quedo. Y vamos con la misma. Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo, taca, taca, quedo. Vamos una más. Y la terminamos marcando hacia el costado. Muestro la pierna, traslado el peso del cuerpo, uno, dos, quedo. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a hacer una pausita. A ver, nos queda re mal, ¿no? Pausita. Vamos a hacer. Bueno, chicos, genial. Espero que les haya gustado. Son cosas técnicas básicas que se aplican a todo y está buenísimo siempre ir repasándolo, ¿sí? Bueno, espero que se cuiden mucho. Y que estén muy bien.